Vamos a noticias en directo, fortalecimiento consular, mejoras en los albergues y atención especializada son algunos de los aspectos que diversas organizaciones discuten para contribuir en favor a los migrantes. Silvia María Corzo con la información, adelante Silvia. Así es, en estos momentos está llevando a cabo el cuarto diálogo de alto nivel sobre las migraciones, el cual integra a diversas instituciones quienes exponen soluciones y la problemática de la migración, específicamente sobre la migración infantil. Instituciones como la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala y UNICEF Guatemala han manifestado algunas de estas situaciones. Que hayan alternativas a la detención, sobre todo de los menores. Ahorita hay una iniciativa para presentarlo a la Corte Interamericana, para proponer sobre todo en los países de tránsito y fundamentalmente en Estados Unidos como país de destino, que hayan otras opciones en lugar de la detención, básicamente de los niños, niñas y adolescentes. Basta con cumplir incluso las propias leyes estadounidenses, donde se estipula que no deben estar más de, creo que son tres días, no deben estar más de tres días en los albergues y en los centros. Primero que sean realmente albergues y no centros de detención, como los que se crearon, se generaron ahorita en este contexto y en esta coyuntura. En las estaciones migratorias existan espacios adecuados de atención a las niñas y a los niños. Las niñas y los niños en México tienen que ser sujetados al sistema de protección de niñez, lo cual no está sucediendo y es un tema que el gobierno de Guatemala está conversando con el gobierno de México para ver cómo el DIF, la Dirección de Apoyo Integral a la Familia de México, puede atender a los niños. Por otra parte, también se ha discutido la importancia de fortalecer los consulados de Guatemala en Estados Unidos, para así poder brindar una mejor atención a los migrantes. Ahorita hemos hecho un despliegue desde el mes de junio hasta esta fecha de aproximadamente unas 14 personas que hemos movilizado a la zona de frontera para fortalecer la atención consular y hemos contratado también personal local y esto para que los consulados que tenemos en McAllen y en Arizona, en Phoenix, pudieran dar una mejor cobertura cercana a la frontera y esto ha sido parte de la expansión que hemos tenido que hacer. Hasta el día de hoy, más de 52.400 personas han sido deportadas desde México y Estados Unidos, proveniendo desde Estados Unidos, más de 33.000 y el resto desde México. Por una Guatemala en paz, Amanda Cordero y Silvia María Corzo. Y siempre en este mismo tema, el embajador de Guatemala en Washington, Estados Unidos, Julio Ligorría, dio a conocer por medio de un comunicado que contratarán una empresa de asesoría estratégica para mejorar la imagen del país en la nación norteamericana. Esto, siguiendo la práctica bastante común de Estados Unidos, de que esa es la forma en que también se hace incidencia política, pues no solo por los gobiernos, sino también por empresas. Yo voy a ponerte un caso, nosotros tenemos, hay gobiernos que invierten hasta 12 millones de dólares al año en esto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, otros invierten menos que eso, pero también en niveles de millones de dólares, como México, Canadá, Alemania. Bueno, nosotros obviamente no podemos competir con esa cantidad de recursos, pero todo lo que hemos contratado es una firma con recursos más limitados, creo que andan por el orden menor de 100 mil dólares. Y el presidente de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Monseñor Álvaro Ramazzini, insistió en que el gobierno debería brindar los servicios básicos a los guatemaltecos, y con esto lograr que se disminuya la migración. Nosotros estamos insistiendo en que hay que buscar las causas estructurales de la pobreza, perdón, las causas estructurales de la migración, que hoy por hoy sigue siendo la pobreza, la violencia menos, pero aquí en Guatemala sobre todo la pobreza, y hacemos una llamada siempre a los gobiernos de turno, para que puedan implementar políticas públicas de desarrollo que impidan que muchos tengan que estar buscando en el extranjero lo que su propio país debería de darles. Y en ese sentido también urgimos un respeto a los migrantes salvadoreños y hondureños que pasan por nuestro país, que las autoridades los respeten y que no haya abusos contra ellos. Y en otro tema, un fallido traslado de medicina entre el Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, y el Fondo de Desarrollo, Fodes, desnuda la falta de coordinación entre ambas instituciones, mientras la asistencia social nunca llegó a las comunidades. 200 mil quetzales en medicina se perdieron debido a la burocracia en el traslado de proyectos entre Fonapaz y Fodes. La medicina entregada a Fodes en enero no fue distribuida por errores administrativos en los expedientes. El lote se quedó en bodegas y ahora el 90% se encuentra vencida. Entre la más importante, amoxicilina, ácido fólico, acetaminofén, ambroxol, medicina que hoy por hoy en los hospitales se está necesitando eso. En un expediente habían siete expedientes juntos. Entonces es ahí en donde nosotros como tenemos la potestad de poder pedirles que nos lo pasen bien regularizado, pues por eso fue que nos lo devolvimos. Santizo se desligó de toda responsabilidad y acusó de los errores administrativos a Fonapaz. El director de Fodes afirmó que el 60% de la medicina ya estaba vencida, algo que los parlamentarios niegan. Nunca la tuvimos nosotros, eso lo tiene Fonapaz. ¿Por qué no se constata esto en el acta que hoy enseñó el diputado? Fíjese que nosotros tenemos nuestras actas, por eso le decía al diputado que posteriormente pues con mucho gusto nos puede citar y nosotros le traemos el acta. Nosotros tenemos el inventario de la medicina y el 10% del 100% de la medicina está en el acta que se firmó por parte del Fodes. Este ejemplo de falta de coordinación entre Fonapaz y Fodes es solo la punta del iceberg. De 224 proyectos trasladados, 100 fueron rechazados por Fodes por no estar regularizados. Hoy podría decirle más o menos unos 80, 100, 100 proyectos más o menos. El pecado burocrático llega en momentos en donde existe presión social por la falta de abastecimiento de medicamentos. Ahora las vitaminas, antibióticos y sueros son producto vencido. Por una Guatemala en paz, Daniel Ramírez y Ben Keichín. Ahora vamos con nuestra compañera Ana Morales para que nos reporte que se mueve hasta ahora en las redes sociales de Canal. Guatevisión, Ana buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, el contacto con nuestra audiencia en las redes sociales también se las compartimos. En esta ocasión es la fotografía de un panadero que circula en motocicleta, compartido por nuestro seguidor Sergio Alexander Retana. Los comentarios no se hicieron esperar, Aldo Girón lo describió en tres palabras, chapines honrados trabajando. Mientras Celestino Calijau comentó, eso nos enseña como nosotros los pobres ganamos el pan nuestro de cada día y no robando en moto. Irene Alonso escribió, no llevan chalecos ni cascos, probablemente aún están en trámites. Las placas no se justifican, resaltó, pero ante todo son personas trabajadoras que día a día luchan por salir adelante. Méndez Gustavo dijo, es difícil para muchas personas ganar dinerito para sus necesidades diarias. Este es un ejemplo, el chaleco, las placas pueden esperar, el hambre no. Antonio Santos escribió, que Dios los cuide a todos aquellos que ganan su pan de cada día honradamente, con mucho sacrificio, que nuestro creador los guarde de todo mal. También los invitamos a que comenten una serie de fotografías del cumpleaños 88 de Fidel Castro, conocido como el máximo revolucionario de Cuba y de Latinoamérica. Soy Ana Lucía Morales y los invito a que nos siga en Facebook como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV. Vamos ahora a la pausa comercial y cuando volvamos, entérese que cinco partidos políticos aún no entregan su informe financiero al Tribunal Supremo Electoral y esto podría acarrearles multas y sanciones. Volvemos con esto y con más en uno de los minutos.